...que va a festejar. Central festeja. Mirá el ruso cómo festeja, ¿no? Hay que rebolear el saco, ¿no, Miguel? Había mucho, esto era mucho. Había mucho en juego y bueno, contento por los jugadores y la gente. ¿Qué hacía falta este triunfo para seguir pensando en la posibilidad del título? A ello le hacía falta, y a la gente. ¿Este partido se suspendió por orden del técnico? No sé, le corresponde a Newbe. Mirá qué contento que está, parece Soledad. Mirá cómo rebolea el saco. ¡Qué bárbaro, Miguel! Pero he visto a Miguel así, ¿no? Bueno, la alegría ha invadido a tres cuartos de este estadio. Hay una locura desatada en el centro de Central.